Delegado de la Procuraduría General de la República, Zona Azul del Estado de Sierra Maracaña, Comandante de la Policía Federal, licenciado Fernando Isaac. Apoi Libertad, Colegio Sonora, Primaria Niños Héroes. A continuación, iniciando... ...60 Batallón Infantería, pasará lista de honor a los héroes caídos en... ...del héroe con colegio militar, Teniente Juan de la Barrera. ¡Muyo por los patios! Teniente José Azueta. ¡Muyo por los patios! Cadete Virgil Uribe. Sin más pretensión, que el desarrollo de tranquilidad de sus congéneres y codicia sobre el territorio. En estos mercados días, más que nunca, fue necesaria la unidad. Solicito autorización para efectuar una salva de fusilería. ¡Selmargar! ¡Quió! ¡Quitar seguro! ¡Quió! ¡Apuntar! ¡Quió! ¡Juego! ¡Quió! ¡Retirar! ¡Quió! ¡Poner seguro! ¡Quió! ¡Descansar! ¡Quió! Seis entusiastas estudiantes, algunos de ellos casi niños y los estudiantes, algunos de ellos